Creo que hay cosas que se hacen con muy buena voluntad, hay cosas que le dan resultado porque le salen bien, hay otras que no, que se ve que les cuesta más trabajo. La impresión que uno tiene es que, bueno, lo que le está pasando a muchos municipios, que los fondos no son los que les gustaría a ellos, pero también sé, y me doy cuenta, que por ahí se gastan en cosas que podrían evitar. Entonces, a ver, si en su casa no alcanza la plata, ¿usted pinta el living o arregla la heladera? Hay cosas que están antes que otras. Me parece que en esa estantería están puestas en distintos lugares. Lo otro es que hay una mezcla de funciones de las distintas áreas donde todavía no lo pueden resolver, donde unos se meten en otros y le sacan autoridad a que le están involucrando, digamos, ¿no? Lo que dije hoy del hospital, si llama un secretario y dice, atendé a la fulana, se está metiendo en otra área que no le va a responder. Entonces, eso descalifica lo que están trabajando. Me parece que eso no lo pueden resolver porque eso está en su propia naturaleza. Lo otro es que esta gestión es una trituradora de funcionarios, llevan una cantidad muy importante, muy importante. Y lo más llamativo es que ustedes no digan nada porque en otro tiempo era el titular de diario que un que renunciase a un funcionario. Ahora esto llevan diez y nadie dice nada. Todos creen que eso es lo natural. Mueve su gabinete al intendente. Es como una jugada de ajedrez, parece que se la jugó, porque sacó esto y puso a lo otro. No, se peleó con ese tipo y tuvo que poner a otro. Esa es la verdad. Se peleó. Porque las cosas no cambiaron tanto como usted cree. Pero bueno, los medios, y ustedes, Canal 6, están involucrados, de alguna manera, están blindando esta gestión de toda esa clase de cosas. Antes iba acá en cámara y le decían filmame ese charco que está feo, ahora no hay más pozo en salto, no hay más charco, no hay más calle cortada, no hay más ningún, todo funciona divino. Usted, Cristina, que iba al balneario antes y encontraba cosas por todos lados. ¿Fue al balneario este mes? Sí. Bueno, yo nunca lo vi horrible como estado hoy. Nunca. Nunca. Sin hablar de las cosas que vi, de qué hace la gente. De la destrucción que tiene el balneario. No sale por Canal 6 y eso. ¿Cuándo va a salir? Después que lo pinten. Bueno, a mí me habría filmado ya el estado en que está asqueroso, que está el balneario, hay un olor, un olor que no se puede estar en el balneario, hay una mugre eso, está todo roto, la vereda, todo un asco. Bueno, eso no sale más de ningún lado. A mí me parece que hay un blindaje. Yo lo lamento por la propia prensa, es alto, porque a veces son buena gente, pero evidentemente yo no sé si que tienen miedo, no sé qué tienen. Y no sé, dentro de un mes o dos hablamos de nuevo, pero la verdad algo está pasando. Yo creo que lo descalifica a la prensa y no le hace bien al gobierno tampoco, porque el gobierno, la prensa, el gobierno no tiene que ser parte de la oposición. Y si no dice nada, entramos en el mar de las conjeturas. Y usted sabe que cuando la gente empieza a hacer conjeturas, empieza a pensar, y por ahí piensa mal, y empieza a sacar conclusiones que no son auténticas. Entonces, a mí me parece que la prensa ya tendría que adelantarse un poquito y empezar a adelantarse a lo que la gente está creyendo, ¿no? Empezar a mostrarlo. Porque hay un tiempo de romance, de luna de miel, y me parece que ese tiempo ya caducó, ya está, ya llevamos casi once meses. Me parece que hay que mostrar las cosas. Yo creo que mostrándolas van a ayudar a que se resuelvan. Porque así no se van a resolver nunca. Si no reconocemos que el problema está, no lo vamos a ir a solucionar. Nos llevamos la tarea para el hogar. Muchas gracias.